Pues sí, no se me ocurre nada más que hacer, puesto que como ya sabes, no hay nada nuevo en el juego hasta ahora. Bueno, ¿de qué se trata esta cosa? Te lo explico rápidamente. Así como a veces hago cómo runear a tal monstruo, o qué stat se busca en cada slot, esta vez te vas a olvidar completamente acerca de las runas. Y ahora solamente me voy a enfocar en los artefactos que usa un monstruo, y ahí más o menos te voy a explicar qué es lo que suele usar un monstruo, obviamente hablando del stat principal, como en los sub-stats. Así que empecemos una vez. Bueno, siendo que este es el video apertura, pues en este caso, ¿por qué no? Empezaremos con este desgraciene de Cadiz. Ya después al final me comenta, ¿sabes qué? Ahora quiero que hagas el artefacteando del monstruo tal. Y ahí me coloca por supuesto su nombre. Ya sabes, como siempre, el que tenga más likes aparecerá en el próximo video. Ahora, si ese monstruo que gana yo no lo tengo, lo veremos simplemente aquí en la teoría. Bueno, volvamos al tipo de acá, y una vez más, olvídate por completo por ahora, por supuesto, de las runas. Ya que solamente hablaremos de forma muy rápida acerca de los skills, y por qué no la clasificación y números base. Ya que en cierta forma eso también está relacionado con los jodidos artefactos. Bueno, para empezar a ver el tipo este, Cadiz está clasificado como ataque, o sea, uno podría pensar que es un nuker como tal. Y si bien es cierto, lo puedes armar tranquilamente de tipo ataque, daño crítico, ataque, como si fuesen cochino luchen. El tema es que lamentablemente es un monstruo bastante raro, puesto que o bien es un curador, o bien es un stripper, o en todo caso también podría ser un control. Si tan solo la familia completa de los vampiros tuviese uno más de spits. Ahora pasando a los skills, ni siquiera vamos a salir de forma completa. Ya que eso por supuesto lo vemos siempre en la revisión del monstruo de forma completa. En resumen, esta cosa es un skill básico mejorado, puesto que eso lo hace en su despertar. Mientras que pega dos veces, el tipo este se puede curar según el daño que haga con el básico. Y a la vez, cada vez que pegas, puedes stripper con un chance. De hecho, ni siquiera lo recordaba, pensé que era 100%. El segundo skill también es simple, pone 3 debuff, rompe ataque, rompe speed, y a la vez bloquea efectos benéficos. Bueno, sí, con skill ups llegaría hasta un 100% de activación. Y finalmente la pasiva hace que cada vez que pega con el básico, con el segundo skill, coloca un branding por dos turnos. Mientras que va curando a sus amigos. Ah, y además también absorbe la barra de ataque cada vez que pega con el básico o con el segundo skill. Y finalmente esta cosa de acá, si la barra de ataque del enemigo se agota, tu barra de ataque aumenta en un 20% porque no puedes absorber más. Y lamentablemente el líder skill lo tiene para mazmorras de tasa 28%, ¿para qué? Pero bueno, más o menos, como te dije, te hice un resumen acerca de lo que hace sus skills. Porque una vez más, depende mucho de sus skills y su número de base junto con su clasificación para saber qué cosa le buscas acá en los artefactos. A ver, si empezamos por la parte que es plana o si esta cosa de acá. Acá créeme que si tú eres novato, quizás es lo que más te va a importar puesto que a veces, no sé, te falta mucha vida o te falta más ataque o quizás más defensa. Ya que sí, si no lo sabes, si eres novato solamente se pueden conseguir tres cosas. Ataque, HP o defensa. Ah, y por supuesto, siempre plana, nunca porcentual. Pero si una persona ya es más avanzada, obviamente esto de acá, créeme que ni siquiera le importa. O bueno, le importa mucho menos que los condenados sub-stats. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene el tipo de acá? Dice daño extra según su speed, ya que el tipo este al menos con el básico pega dos veces. Y ya te expliqué que los monstruos que por lo menos pegan dos veces, siempre se benefician con este tipo de sub-stats. O sea, daño según algo. Así que si tú tienes a Cadiz, obviamente le puedes buscar esta cosa de acá, daño según su speed. Y bueno, si bien es cierto, me faltaría daño según su defensa. Pero bueno, eso es como que eh. Daño contra luz también está muy bien, por supuesto. Y velocidad en proporción al HP perdido también está bien. Ahora, ¿qué es lo que de forma ideal debería buscar el tipo este? Créeme que acá depende mucho de ti en qué forma lo vayas a usar. Pero creo que algo va a ser común, por supuesto, siempre será como te mencioné, daño según algo. En los otros dos ya le puedes buscar daño contra algún elemento en específico. O daño recibido desde algún elemento en específico. Y si es que no estoy mal acá, por ejemplo, también puedes conseguir daño crítico en tu propio turno, algo así. Y ya casi para acabar, hablando acerca del segundo artefacto. Si te das cuenta, acá también lo tengo como HP, ya que una vez más no opino que el tipo este sea nuker como tal. Ya que obvio, si es que este monstruo fuese netamente un nuker, pues sí, de preferencia se le busca ataque, ataque en cada lado. Pero a veces, créeme que por más que tu monstruo sea un nuker normal, en algunas ocasiones acá a tu monstruo le puedes colocar o HP o defensa y quizás hasta último ataque. A tu monstruo le podrás colocar acá HP o defensa o por último, por supuesto, ataque, ya que quizás acá tienes, por ejemplo, un quad roll o un triple roll de daño crítico en un skill determinado. Ya que a veces eso pesa mucho más que ataque aquí. Pero bueno, siendo que ya lo viste que está acá con HP, que es lo que tenemos en los subestats. Para empezar, este es un artefacto legendario. Vamos a ver cómo subió. Si le pones acá tu dedo haciendo click, vemos cómo ha subido. Se fue una vez al primer subestat, dos al segundo y una más al tercero. Ahora que lo veo, lastimosamente, recuperación 9% en skill 2 está mal, ya que esta cosa no se cura por el segundo skill, sino solamente con su pasiva, por supuesto, con el básico. Si no me equivoco, acá solamente lo hice por la cochina precisión en skill 1, que sería de 16%. Obviamente, esta cosa de acá depende mucho de ti, porque, por ejemplo, si acá tienes, no sé, pues ponte 70% de precisión. Acá ya no sería tan importante que le busques eso, sino quizás le vas a buscar una vez más daño según algo. O es más, si quieres hacer un poquito sabandija, le puedes colocar daño crítico a skill 1, puesto que es el que usa más. Eso sumado, por supuesto, porque es multihits. Así que el segundo sí, por supuesto, está bien. Aumento de efecto de ataque, lastimosamente no, ya que él no se bufea el ataque ese mismo. Ya sabes cómo funciona este tipo de cosas. Aumento de efecto de algo funciona únicamente si es que alguien en el equipo, o al menos él mismo, se bufea lo que aparece acá. Si no, esta cosa está de más. Y finalmente acá tenemos skill 3, precisión solamente 4%, cosa que también está bien, puesto que recuerda que el tipo este con la pasiva coloca branding y a la vez absorbe la barra de ataque. Ahora, ¿qué cosa de forma ideal o de forma perfecta buscarías acá? Bueno, por ejemplo, asumiendo que tu Cadiz tiene muy buena precisión con runas, ya no haría falta buscarle precisión skill 1. Entonces, si le quitas eso, como te dije, podría hacer un poco sabandija y colocarle daño crítico skill 1. Entonces, como te mencioné, si es que eres un poco sabandija, le puedes colocar daño crítico skill 1. Por ejemplo, esto está ok nada más, ya que lo segundo pues no importa, ya que no ataca en conjunto. A menos que lo juntes con un Raog 2A o en todo caso con Silvia. Acá, por ejemplo, tenemos un artefacto de tipo defensa. Daño crítico skill 2 está bien. Daño crítico en tu turno también está bien. Daño crítico skill 1 también está bien, como te dije, dependiendo si lo quieres hacer un poco nuker. Y esto de acá, obviamente, estaría sobrando, puesto que daño de contraataque está mal. Acá, por ejemplo, podrías buscar daño según su speed o, ¿por qué no?, una vez más, si es que te falta un poco de precisión. Precisión skill 1, esta cosa de acá no le importa. Una vez más, a menos que en tu equipo alguien bufee el speed. A ver, esta cosa de acá no importa, puesto que no pega con su pasiva. Vamos a dar un poco más a ver qué es lo que sale. Daño crítico en un porcentaje, si el enemigo tiene mejor HP, está ok nada más. Repito, a menos que quieras hacer a Cadiz un poco nuker. Muy aparte de eso, por supuesto, le puedes colocar, como ya sabes, daño según algo. Daño según su ataque, su defensa o su speed. Estas tres cosas también le podrías buscar, ya que de forma general es más DC en sus skills. Ahora, si quieres que se cure más de lo que se cura con el básico, por ejemplo, sumado por supuesto con su pasiva, sería, ¿por qué no?, buscarle, por ejemplo, drenaje de vida. Así cada vez que pegue el tipo este, esta cosa de acá hará mucho más efecto. Pero bueno, al final uno ya le busca sus propios subatributos dependiendo de qué cosa le quieres dar a tu monstruo. Pero bueno, al final uno mismo le busca ahí sus mejores subatributos dependiendo una vez más de qué cosa le quieras hacer ese monstruo. Si lo buscas como atacante, pues obviamente vas a buscar mucho DC. Si lo quieres como stripper, le vas a buscar precisión en los skills. Y me estaba olvidando, recuerda que el tipo de acá también cura. Si bien es cierto, no es un healer como tal, como si fuese Lulua, Ariel o en todo caso, no sé, pues por ejemplo, Molly. Si quieres que el tipo de Cadiz cure un poquito más, obviamente le buscarías recuperación skill 3 porque sí, cura con la pasiva. Por ejemplo, esta cosa de acá, ese tipo ataque, tiene recuperación skill 3 y este fue un triple roll. Y subió uno más a donde dice ataque en proporción al HP perdido hasta un 21%. Precisión 4% en skill 2 también está bien. También daño crítico skill 1 también está bien. Pero como lo vas viendo ahí ya depende mucho de ti de qué cosa le busques a su monstruo. Ya que sí, lastimosamente, entre más cosas haga ese desgraciado, vas a tener mucho más de dónde escoger. Créeme que es mucho más sencillo buscarle subatributos a tu monstruo si ese monstruo es muy pero muy simple. Y es así como el Federico te explica. Bueno, pues ya sabes, depende mucho de ti quién quieres que sea el siguiente desgraciado. Una vez más el proceso es el siguiente, tienes que decirme Federico, sabes qué, ahora escoge por ejemplo, no sé, a Ceratu. Y si tú tienes la mayor cantidad de likes aparecerás en el siguiente video. Y repito, si es que el monstruo que gana con likes lastimosamente yo no lo tengo, lo veremos como te mencioné de forma teórica nada más. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a los desgresines que no saben todavía artefactear. Y si no. Pues váyanse al carajo, yo me voy. No, 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 no.